Bueno, en esta ayudantía vamos a ver lo que es un poco el sistema cerrado Un repaso primero El sistema cerrado es aquel sistema que no intercambia masa con el medio exterior Pero este puede intercambiar calor y puede intercambiar trabajo Existen dos tipos de sistema cerrado Dijimos que existe el sistema límite fijo o sin variación de volumen Y el límite móvil o con variación de volumen En sí, para estos dos tipos la masa es constante porque es un sistema cerrado No puede salir masa, tampoco puede entrar masa Y bueno, vamos a ver las características de un sistema cerrado sin variación de volumen Primero, generalmente siempre es un tanque Un tanquecito puede ser un recipiente herméticamente cerrado Un recipiente rígido o depende de qué les dice el enunciado Pero generalmente son esos tres tanques, recipiente herméticamente cerrado y recipiente rígido Con eso va a comenzar siempre que quieran hacer un tanquecito La introducción siempre dice eso ¿Y cuáles son las características? Generalmente siempre que sea límite fijo o sin variación de volumen Consta de dos estados termodinámicos Un estado inicial y un estado final Otra característica es que es un proceso isocórico Es decir, el proceso es a volumen constante Por más que yo tenga este tanque acá rígido Lo voy a calentar, lo voy a enfriar Este no puede aumentar de volumen o puede disminuir de volumen Es por eso que es un proceso a volumen constante Y esta característica Siempre que sea un límite fijo o sin variación de volumen No realiza trabajo A no ser que tenga un agitador ¿A qué me refiero? Que tenga acá introducido una tipo paleta Que el cual gire Y eso lo va a hacer un trabajo negativo O a no ser que tenga una resistencia o un motor Que tenga por acá una resistencia que pase por acá Y eso va a generar trabajo Pero en forma negativa A no ser que tenga eso Si no tiene nada de eso Ni una paleta Y tampoco tiene una resistencia o un motor No tiene trabajo Lo que es el límite fijo O sin variación de volumen Y bueno Entonces la masa es constante ¿Por qué es constante? Porque es un sistema cerrado Y cuando es sin variación de volumen El volumen total igual es constante Entonces yo recuerdo Que la fórmula de volumen específico Es igual a volumen total sobre masa De esta fórmula acá Si yo sé que la masa es constante Y aparte que el volumen es constante Al igual va a ser constante Lo que es el volumen específico Entonces siempre que veamos un tanque Un tanquecito así Siempre va a ser el volumen específico constante Del estado inicial Es igual al estado final Y bueno Vamos a ver lo que es expansión Irrestricta Irreversible Libre O depende de cómo le llamen cada libro ¿No? Y bueno Este tipo de expansión Generalmente ocurre En un espacio vacío Es decir Cuando tienen O sea Un tanquecito Y aparte tiene una cápsula O tiene algo que lo separa ¿No? Y este tipo de expansión Siempre va a ser Aislado O adiabático Siempre que su enunciado Diga Aislado O diga Adiabático El calor Es igual a cero Esto Tómalo en cuenta ¿No? Además Se conoce que una expansión libre No realiza trabajo Si bien dijimos Que el trabajo Era igual A la presión Sobre la variación De volumen Pero En este tipo De expansión Irrestricta No existe trabajo El trabajo acá Va a ser igual a cero Por más que exista Una variación De volumen Pero El trabajo es cero Y ahorita le voy a mostrar Una imagen De cómo es más o menos Una expansión Irrestricta O irreversible Y como es Adiabático Igual El calor total Es igual a cero Generalmente Puede ir un esquema Como el acá Este es un tanquecito Acá Que diga Que tiene Por un ejemplo Tiene 40 litros Y está separado acá Por una placa En la placa Contiene este lado Agua Agua Con una temperatura Tanto O agua comprimida Y está separada Por una pequeña planchita Puede que le diga Denunciado eso Va a decir Después de un tiempo Se saca la plancha Y todo el agua Se va a dispersar A todo el recipiente Es decir Si tengo esto De estado inicial Un esquema similar A este Yo tengo acá la plancha Un estado inicial El estado final Yo saco esta plancha acá ¿Qué es lo que va a pasar? Este agua acá Va a comenzar A tener O va a comenzar A moverse En todo el recipiente grande Incluido el recipiente vacío Es decir Primeramente La masa Va a ser constante ¿Por qué? Porque ninguna parte De la masa De dentro De este recipiente Va a salir Si bien va a haber Si bien va a haber una expansión Pero es una expansión Irrestricta Una expansión libre Irreversible Por el tema Que como pueden ver Va a haber un cambio De volumen Mi volumen inicial Va a ser lo que se encuentra Acá en esta plancha Y el volumen final Va a ser Netamente Lo que se encuentra Ya en todo el recipiente Y dirán Pero Erwin Existe un cambio De volumen Pero no existe trabajo Porque es una expansión libre No existe No es generada Por el ¿Cómo decirlo? Por un cilindro pistón O nada por el estilo Y esto es la Expansión Irreversible Irrestricta Expansión libre Siempre que vean Este tipo de esquemita Mayormente El trabajo Es cero Y el calor Va a ser cero ¿Alguna pregunta Sobre este tipo De expansión? Hoy día vamos a hacer Dos ejercicios Un ejercicio Con tanteo Y otro ejercicio Con una expansión Irrestricta ¿Quedó clara esta parte? Para que comencemos A hacer los ejercicios ¿Alguna pregunta? ¿Tienen dudas? ¿Está clara? Está claro Ya Entonces pasemos ahora A hacer Ah bueno Veamos la primera ley De la termodinámica El calor total Menos el trabajo Total efectuado Es igual a la variación De energía interna Total Esto es en propiedades Extensivas Que dependen De la masa Y las unidades De todo esto Va a ser kilocalorías ¿No? Ahora si yo lo quiero En propiedades Intensivas Que no dependen De la masa Va a ser El calor específico Menos el trabajo Específico Igual A la variación De energía interna Específica Las unidades De todo esto Va a ser kilocalorías Sobre kilogramos Existen esas dos Fórmulas Propiedades intensivas Y extensivas Y bueno Acá sabemos Que el calor total Es igual Al calor específico Por la masa El trabajo total Trabajo específico Por la masa Y la variación De energía interna Total Va a ser igual A la variación De energía interna Específica Multiplicado Por la masa Y bueno Siempre que el calor Sea positivo Es porque mi sistema Termodinámico Recibe calor Lo estoy calentando Se calienta Y siempre que el calor Me salga negativo Es que mi sistema Termodinámico Se está llegando A enfriar Es por eso Que sale positivo O negativo Eso es lo que tengan En cuenta Después Esto lo vimos En toda la gigantía La gigantía Uno Cómo define Estado termodinámico Y acá vimos Las fórmulas Después de todo esto Vamos a empezar Este es un modelo Si bien no es El ingeniero Rojas Pero es un modelo De otro docente Del grupo Y Cuando estaba vivo El ingeniero Chambi ¿No? ¿Por qué vamos a hacer Este ejercicio acá? Porque este ejercicio acá Generalmente es contanteo Y eso nunca lo enseñé ¿No? ¿Y qué pasa? Por si algún motivo Les pregunta Un ejercicio contanteo Va a ser como Que no van a saber Pero es fácil Así que vamos a empezar A resolver Este ejercicio acá Como pueden ver Es muy sencillo O sea El enunciado parece corto Pero aunque no crean Que es corto Tiene una que otra trampita ¿No? Y comenzamos ¿Qué es lo primero que hacemos? Es leer el enunciado E interpretar ¿Qué me hice? Me hice Un tanque Herméticamente cerrado Contiene agua Ya sé que es un tanque A una presión De 1,41 Kilogramas Fuerza Sobre centímetro cuadrado Primero Yo sé que es un tanque Herméticamente cerrado Entonces voy a dibujar Un cuadradito Diciendo que ese es mi tanque ¿No? Así que esto Lo voy a poner primero De color amarillo Para que se vea Y ahora Lo siguiente Me hice Que contiene A una presión De 1,41 Esta es la presión Del estado inicial ¿Qué más me hice? A ver El tanque contiene 8,066 Litros de agua Me está dando Lo que es El volumen Del tanquecito El volumen total Del estado inicial Entonces Esto lo voy a poner De color celeste Y me hice El agua Tiene una calidad Del 20% Muy bien Me está dando La calidad Del estado inicial Que tiene ese tanquecito ¿No? Así que esto Lo voy a poner De otro color Color plum ¿Qué me hice? Se calienta Muy lentamente Hasta que su calidad Es del 90% Entonces ¿Qué es lo que hacemos ahora? Lo que hacemos ahora Es lo siguiente A ver ¿Dónde están? Primero marco eso Que la calidad Del 90% Lo pongo acá De color A ver Color lila Y hago mi esquemita Como tengo este tanque El estado inicial Paso al estado final Dibujo acá Otro tanquecito Esto lo voy a copiar Y lo voy a poner En la parte de acá Ese es el tanquecito 2 Y este hace El estado final O el estado 2 Si quieren Lo pueden dibujar Si no quieren Tampoco No hay problema Sobre eso Acá le pongo Estado número 2 Y bueno ¿Qué es lo que Pueden tener de datos? Yo tengo el estado inicial Lo que es la presión Tengo lo que es la calidad Tengo lo que es El volumen total Y tengo el estado Lo que es la calidad Nada más Entonces ¿Cómo hago esto? Este tipo de ejercicio Es un poco especial Me está dando Una calidad inicial Y me está dando Una calidad final Este ejercicio Cuando vean Que les da calidad inicial Y calidad final Cuando son límite Límite fijo Generalmente Es por tanteo Siempre por tanteo Entonces Acá lo pongo Primeramente Que se está calentando Comienzo esto acá Lo pongo que se calienta Y yo sé las características Un tanquecito Límite fijo Sin variación de volumen La masa Es constante La masa es constante Y si la masa Es constante Y el volumen Total es constante El volumen Específico Igual va a ser constante Entonces ¿Qué puedo decir acá? Yo tengo acá El estado final Lo que es la calidad 2 Y también voy a tener Lo que es El volumen Específico 2 Ya lo demás Netamente Es sacar de tabla Así que comenzamos acá Pongo en la parte de acá Estado inicial O estado 1 ¿Y qué tengo acá? Tenía primero Lo que era una presión La presión Del estado 1 Era de 1,41 kilogramos Fuerza sobre centímetro cuadrado Así que esto Lo voy a copiar Y lo vamos a poner En la parte de acá ¿Qué más? Tengo el estado inicial Ah bueno Presión 1 No presión 2 Yo aparte Tengo lo que es El volumen total Que era de 8,066 litros Entonces En la parte de acá Voy a copiar esto acá Y voy a poner acá Que el volumen total 1 Va a ser igual Y voy a copiar Este valor de acá 8,066 litros Entonces Esto lo pongo acá Y para no hacerlo largo Voy a ponerle L Muy bien ¿Qué más tengo? Me dice Tiene una calidad El 20% La calidad inicial Es del 20% Entonces ¿Qué es lo que pongo acá? Pongo acá Ah no, perdón Esto no Estoy a copiar Y pongo que la calidad Inicial Va a ser del 20% 0.20 ¿Y qué más tengo? El estado inicial No tengo nada más Solo tengo la calidad El estado final Ahora Lo que debo hacer acá Es definir El estado termodinámico ¿Será que me encuentro En vapor saturado? ¿Me encuentro en líquido? ¿O en qué estado me encuentro? Y si yo veo Que me da la calidad Rápidamente ¿Qué voy a decir? ¿En qué estado me encuentro? Si vean la calidad Yo me encuentro En estado de mezcla Siempre que le tengan La calidad Que sea En un rango De 0 a 1 O de 1 O de 0 a 100 Va a ser mezcla ¿No? Entonces Acá lo pongo Si quiere De color azul Y lo que hago Es sacar Datos de tabla ¿Qué es lo que hago? Voy a ingresar Con la presión Y voy a sacar Lo que es la temperatura 1 Lo que es el volumen Específico 1 No voy a sacar No voy a sacar La energía interna ¿Por qué? Porque en ninguna parte El enunciado Me está pidiendo Calcularme el calor total Solo me está pidiendo Calcular la presión final Y la temperatura final Entonces Lo que hago Es sacar Volumen específico De acá Saco Y pongo Que la temperatura El estado 1 Cuando se encuentra En mezcla Va a ser igual a qué? Va a ser igual A la temperatura De saturación Eso lo vimos En la ayudantía Número 1 Y aparte Yo voy a sacar acá Lo que es El volumen Específico Del líquido Y aparte Voy a sacar Lo que es El volumen Específico Del vapor Nada más Entonces Esto lo acomodo Por acá Y ahora Entro a tabla Entonces ¿Qué les aconsejo? Les aconsejo Que ustedes Se compren Una tabla Que está En la fotocopia Ahora Se rima Porque esa tabla Está más tupida Son del ingentelo Y la parte De vapor Recalentado Son más amplios Para no interpolar Pero ya depende De ustedes Si quieren interpolar Pueden buscar Esta tabla Entonces ¿Qué es lo que hago? Voy a entrar a tabla Con la presión De cuánto? De 1,41 Y voy a sacar La temperatura De saturación Volumen del líquido Y el volumen Específico Del vapor Ingreso Con la presión De 1,41 Acá tengo la tabla 2,41 Busco 1,41 Tengo 1,46 Puedo interpolar O si no puedo aproximar Pero mejor me voy A la otra tabla Para buscar Si voy a la tabla La tabla 2,42 De saturación Voy a buscar La parte Acá De la presión De 1,41 Por si acaso Tengo acá Presión En libra Fuerza Que es el sistema Inglés Y tengo En kilogramos Fuerza Que es el sistema Métrico Y acá Voy a buscar 1,41 Como pueden ver Lo encontré acá 1,41 Así que esto Lo voy a poner De color amarillo Que voy a sacar La temperatura Saturación Para 1,41 La temperatura De saturación Se encuentra acá Es 108,87 Así que esto Lo voy a poner De color celeste Y ahora voy a sacar El volumen Específico De líquido Como pueden ver Acá está El volumen Específico Esto es líquido Y esto es vapor Entonces El volumen Específico De líquido Va a ser 0,00 10,51 Así que esto Lo pongo De color plomo Y del vapor Va a ser 1,254 Así que esto Lo pongo De plomo Y ahora esto Lo voy a poner A la diapositiva ¿Dónde está? Yes Lo pongo por acá Ponemos la regla Y así Control C Y lo ponemos En la parte De la diapositiva Ponemos la parte Por acá No hay Diapositiva Ya Entonces ¿Qué pongo acá? La temperatura Va a ser De 108,87 Temperatura Acá 108,87 Grado sentido El volumen El volumen Específico De líquido ¿De cuánto va a ser? Va a ser 0,00 10,51 Así que acá Pongo 0,00 10,51 Y del vapor ¿De cuánto va a ser? Va a ser De 1,254 Así que acá Pongo lo que es 1,254 Las unidades Del volumen Específico Son metros Cúbicos Sobre kilogramos Entonces Acá pongo Lo que es Metros Cúbicos Un momento Acá pongo Lo que es Metros Cúbicos Sobre Kilogramos Y ahora Estas unidades Las voy a copiar Las voy a poner En la parte de acá Y bueno Nada Lo que hago ahora Es poner acá La flechita Si quieren Y ya Ya definí Primeramente O saqué Tabla Lo más fácil ¿Qué es lo que Debo hacer? Yo debo hacer acá Sacar El volumen Específico El estado Número 1 ¿Y cómo saco eso? ¿Con qué fórmula? Si ustedes pueden ver Yo les envié Al grupo de Whatsapp Un formulario Ustedes acá Pueden aumentarle Porque sé que existen Muchas más fórmulas Con versiones Y ustedes ponen Todas las que crean Conveniente Acá puse Estas fórmulas Acá Entonces ¿Cuál fórmula Voy a ocupar? Si yo tengo Lo que es la calidad Y aparte Tengo el volumen Específico Del líquido Y el vapor La fórmula Que yo voy a ocupar Es la fórmula De acá Entonces Esto lo voy a copiar Y lo voy a poner En la diapositiva Esta es la fórmula Acá Yes Y ahora De la parte de acá Pongo acá El color rojo Y ahora Lo que me queda hacer Es reemplazar datos Y ya estuvo ¿No? Entonces Ahora ¿De cuánto Era la calidad? La calidad inicial Era de 0.20 El volumen específico Del vapor ¿De cuánto era? Era 1.254 La calidad La calidad El estado inicial De acá De vuelta ¿Cuánto era? Era de 0.20 Y el volumen específico Del líquido En la parte de acá Era de 0.001051 Entonces Esto lo pongo acá Lo pongo de color negro Y si lo pueden Por favor Calcular ¿Cuánto le sale esto? 0.252 0.252 ¿Alguien puede confirmar Por favor ¿Sale eso? Sí ¿Sale eso? Muy bien Entonces ¿Lo que hacemos? 252 No 252 Ah ya Por favor Un decimal más Para que quede En cuatro decimal 1.6 1.6 Dejémoslo con 5 Entonces Las unidades Va a ser Metros cúbicos Acá ¿Ya? ¿Así? Sí Entonces Las unidades Son metros cúbicos Sobre kilogramos Ya tengo el volumen Específico ¿Qué es lo que hago ahora? Es calcular La masa ¿Por qué la masa? Porque Sí, la voy a ocupar En algún momento ¿No? O creo que no se ocupa A ver ¿Qué me piden? Presión Temperatura No, no ocupo masa No, no ocupan No sacan la masa Pero si algún momento Les piden lo que es El calor total Ahí sí sacan la masa ¿No? Pero acá no saquemos la masa Porque no me piden El calor total Entonces ¿Qué es lo que hago ahora? ¿Qué dijimos? Dijimos acá Que el volumen específico Permanecía constante Yo acá en el estado final O el estado 2 Voy a decir que el volumen específico 2 Va a ser igual al volumen específico 1 Y voy a poner todo este valor de acá Ahora, ¿qué más voy a decir? Voy a decir lo siguiente ¿Qué tengo aparte? Yo tengo acá lo que es la calidad del estado número 2 Pongo calidad del estado 2 ¿Y de cuánto era? Era el 0.90 Si mal no recuerdo Si vemos acá Era el 0.90 Entonces Esto Lo pongo de color Bueno De color negro Y como me está dando lo que es la calidad Yo automáticamente sé que me encuentro en el estado de mezcla Así que voy a poner acá de color Si quieren celeste Ahora La pregunta es ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo se debe hacer? Yo tengo el volumen específico Y tengo la calidad Este tipo de ejercicio Se resuelve por el método del tanteo Así que acá voy a poner un pequeño comunicado Estoy a copiar Y siempre que ustedes tengan el volumen específico Y la calidad O tengan la entalpía Y la calidad O tengan energía interna Y calidad Siempre se va a resolver Por el tema de tanteo Así que pongo acá Se resuelve por tanteo ¿Qué es tanteo? Es prueba o error Yo me voy a inventar una presión Y después tengo que verificar Si la presión que yo me inventé Satisface a la ecuación O es igual O no Eso es tanteo Entonces en la parte de acá Voy a empezar a poner lo que es Tanteo número uno El tanteo número uno Y así Entonces ¿Qué hacemos acá? Lo que vamos a hacer es lo siguiente Primeramente Yo lo que voy a hacer Voy a copiar acá lo que es la calidad En la parte de acá Y después voy a asumir una presión Cualquier presión Y después que tenga la presión acá Que voy a asumir Voy a sacar el volumen específico Del líquido Y del vapor Con esos dos Que he sacado de tabla Voy a Con esta calidad Voy a sacar otro volumen específico Y cómo comprobar Si lo que asumí está bien O está mal El volumen específico Que voy a sacar acá Tiene que ser Aproximadamente Similar a la caja Aproximadamente ¿Por qué les digo aproximadamente? Porque no existe un tanteo Al cien por ciento Siempre existe Un pequeño margen de error Que puede ser Aceptable De cero Al cinco por ciento Pero lo mejor Si tienen un porcentaje de error De uno por ciento Dos por ciento Ya más no Hagan lo que sea menor De error El porcentaje de error De error Entonces En la parte de acá Voy a poner El tanteo número uno Voy a tantear Lo que es Una presión Y Lo que ustedes van a hacer acá No sé Ellos solía poner Lo que era Acá Un tipo Comita arriba Ponía presión Dos Y ponía una comita Acá Una coma Para decir Que es una presión Tanteada No es la presión ideal Y a ver Alguien que quiere Dar una presión así Porque acá Es con tanteo Vamos a hacer una Si no satisface Otra y otra Y otra Y otra Pero hay un truco Para esto Pero antes Alguien quiere dar Una presión La presión inicial Pues Ya Como pueden ver acá Primeramente Este Generalmente tenía Una presión De uno coma Cuarenta y uno Si yo voy a calentar Será Será que estará bien Que yo asumo Una presión De cero coma Cinco No 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 hay lógica Si yo caliento Se supone Que la presión Final Debe ser mayor Yo debo Asumir Una presión Mayor A uno coma Cuarenta y uno No sirve Que asuma Una presión Menor Ahora Si fuera Un enfriamiento Si me dijera Que tengo acá El noventa por ciento Y voy a enfriar Hasta que tenga El diez por ciento De calidad Recién Yo debo asumir Lo que es una presión Menor A uno coma Cuarenta y uno Pero si es un calentamiento Tiene que ser mayor A uno coma Cuarenta y uno Así que ¿Qué presión Quieren asumir? Siete Ya siete Muy bien Entonces ¿Qué es lo que pongo acá? Siete Kg Fuerza sobre centímetro cuadrado Copiemos Ya cae Estas unidades Muy bien Y ahora ¿Qué es lo que hacemos? Lo que hacemos Es como dijimos Hace rato Ponemos Lo que es La calidad Del estado La calidad Del estado Que estamos Acá Supuestamente Bueno Que tengo de dato Es noventa por ciento Así que esto es No es algo ideal Es el dato Que tengo Así que acá Pongo que La calidad Del estado Dos Va a ser De cero Punto noventa Y es Y es el estado De mezcla Muy bien Entonces Lo que yo hago acá Es poner De color Azul Y ahora Ya tengo estas dos Propiedades Saco en tabla Ingreso con esta presión De siete A tabla Así que pongo por acá Esto lo pongo por acá Y voy a sacar Y voy a sacar El volumen Específico Del líquido Y el volumen Específico Del vapor Y por último Sacamos Hasta la temperatura Más Por si sale bien El tanteo O no Así que esto Ponemos acá Lo copiamos Y acá va a cambiar Los datos Esto no va a ser Esto tampoco Y esto Tampoco Entonces Buscamos En la tabla La presión de siete Voy a entrar a la tabla Busco la presión de siete Acá tengo Siete punto cero tres Es muy aproximado ¿Qué puedo hacer? Yo puedo interpolarla Pero para qué interpolar Mejor ocupo eso O a ver Fijémonos Por si acaso En otra tabla Acá lo voy a poner Primero de color amarillo Y voy a ir A la tabla acá Si tengo una presión De siete clavados Tengo Seis coma tanto Siete coma veinticinco No Así que me conviene Mejor ocupar Este valor de acá Para no interpolar O sea Si ustedes Tantean siete Para no interpolar Acá La presión Con siete clavados Es mejor Asumir El siete punto cero tres Entonces Para no hacer Un trabajo De interpolación Acá voy a poner Siete punto cero tres Y voy a sacar Lo que es acá Primero de la temperatura ¿De cuánto va a ser La temperatura La temperatura De saturación Del estado Número dos Va a ser De ciento sesenta y cuatro Coma treinta y cinco Lo voy a poner De color celeste Y ahora saco El volumen específico Del líquido Y el volumen específico Del vapor Pongamos De color plomo Entonces Lo que hago ahora Es poner acá De cuánto era Esto era de Mejor lo pongo En la diapositiva Por acá Y ahora Y esto estoy sacando De la parte De acá Entonces Esto lo voy a poner acá De color más negro Lo voy a copiar Como se encuentra Como se encuentra acá No Cero coma cero cero Once cero siete Así que voy a poner acá Cero coma cero cero Once cero siete Creo que era ese Y ahora Busquemos El volumen específico Del vapor De cuánto va a ser Cero coma veintisiete siete Así que acá Voy a poner Cero coma veintisiete siete Las unidades Metros cúbicos Sobre kilogramos Entonces ¿Qué es lo que hago acá Erwin? Ya saqué de tabla Muy bien Lo que voy a hacer acá Es sacar El volumen específico Número dos ¿Y cómo lo saco? Yo tengo acá La calidad Que esta calidad Si la tengo de dato Esta calidad Viene De la parte de acá Por si acaso Esta calidad Ya me da el enunciado Que era acá Lo pongo así Que era de color amarillo Entonces Lo que yo hago ahora Es Sacar el volumen específico ¿Y con qué fórmula? Voy a ocupar Esta misma fórmula ¿Por qué esta misma fórmula? Porque yo tengo acá Volumen específico Del líquido Y volumen específico Del vapor Así que esto Lo voy a poner acá Un poco más grande Y ahora ¿Qué es lo que cambia? Acá En vez de Poner Lo que es El volumen específico Uno Voy a poner Volumen específico Dos Y acá En vez de la calidad Uno Pongo calidad dos Acá pongo Lo que es Calidad número dos Ahora Este volumen específico De acá ¿Qué es lo que tiene? Este volumen De acá Es un volumen específico Estoy sacando Mediante un tanteo No es el original Por eso le puse acá No sé Una coma arriba Porque no es El volumen específico Que tengo De datos Entonces Lo que hago ahora Es reemplazar datos En vez de poner Calidad número dos Voy a poner 0.90 En vez de poner Lo que es Volumen específico Del vapor Voy a poner 0.277 Y acá pongo Uno Más Menos Y acá pongo En vez de calidad dos Voy a poner Lo que es 0.90 Y acá pongo Volumen específico Del líquido Que era 0.00 1107 Y si ustedes Por favor Pueden meter Todo esto A su calculadora ¿Cuánto le sale? 0.249 249 Un decimal más Por favor Para que sean con 4 4 4 Yes Gracias Las unidades Metros cúbicos Sobre kilogramos Entonces Esto acá Lo voy a poner De color negro Y ahora La pregunta es ¿Cómo voy a saber Si lo que hice Está bien O está mal? Yo debo Comprobar El tanteo Entonces En la parte de acá Voy a poner Esto acá Voy a copiar Y lo voy a poner Acá Comprobando El tanteo ¿No? Comprobando El tanteo A ver Si lo que He asumido Está bien O está mal Porque yo no puedo decir Ya la temperatura Es 164 Acá Era 2 Y la Y la La presión 2 es 7 ¿Por qué Debo comprobarlo? ¿Y cómo lo voy a comprobar? Claramente Ustedes sabrán Que yo tenía acá El volumen Específico 2 ¿No? Así que esto Lo voy a poner De color celeste ¿Y qué es lo que hago? Pongo acá Que el volumen Específico 2 Tiene que ser A ver Un poco acá Al medio Tiene que ser No igual Tiene que ser Aproximadamente Igual ¿No? Así que pongamos acá O igual O aproximadamente Igual Al volumen Específico 2 Que he sacado Mediante un tanteo Con los datos Tanteados ¿No? Entonces Esto lo voy a poner Por acá Y ahora Lo pongo al medio Ahora Entonces ¿Qué es lo que hago? Lo que hago acá Esto voy a copiar Y veamos El volumen Específico 2 De datos Que tengo ¿De cuánto era? Era de acá De 0,25 16 metros Entonces Esto lo voy a copiar Y lo voy a poner En la parte de acá Ahora El volumen Específico 2 Que yo encontré Mediante un tanteo ¿De cuánto es? Es de 0,2494 Esto de acá Lo voy a copiar Y lo voy a poner En la parte de acá Yes A ver Pongamos esto De tamaño 20 metros Ya Entonces ¿Qué es lo que hago ahora? Este es el relleno Porque está muy peletoso Lo que hago es Con la fórmula De porcentaje de error Ver ¿Qué tanto es el porcentaje de error? Si es menor al 5% O es No sé Un rango De 1 a 2 Entonces La fórmula Del porcentaje de error Es la siguiente A ver Acá pongo Porcentaje de error Esto lo han visto En física 1 Física básica El porcentaje de error Así que ponemos acá Aproximado El valor que estoy sacando Aproximadamente Mediante un tanteo Así que acá pongo Aproximado Sobre el valor verdadero Que tengo Entonces Acá pongo valor verdadero Y esto es multiplicado Por 100 Y así obtengo Lo que es El porcentaje de error ¿Qué es lo que hago? Lo que hago Es reemplazar Los datos De cuánto es El valor verdadero Del volumen específico O sea El valor verdadero Era el 0,2516 ¿Por qué? Porque esto es verdadero No es aproximado No sacamos Por ninguna aproximación Menos El valor aproximado De cuánto es el valor Que hemos aproximado O lo que hemos sacado Mediante un tanteo Haciendo el tanteo Era el 0,2494 Entonces Esto lo pongo acá Sobre el valor verdadero De cuánto es el valor verdadero Que sacamos En verdad Era el 0,2516 Y ahora Si ustedes meten Todo esto A su calculadora De cuánto es El porcentaje De error 0,87 Ya 0,87 Entonces Para no hacer Más tanteo Ustedes dicen El tanteo Es aceptable Porque es Menor al 5% Porque Bueno Ustedes pueden preguntar A la clase ingeniero De cuánto va a ser Más o menos El porcentaje De error Que debo asumir Cuando tengo un tanteo Yo que sepa Cuando yo lo pasé La materia Me dijeron Que tiene que ser Aproximadamente Menor al 5% Pero A lo mejor Lo mucho Lo más ideal Es que tenga Un error De 1 a 2 Ya si pasa El 2% Es mucho Así que Es aceptable Acá pongo El tanteo Es aceptable Es aceptable Porque El porcentaje De error Es menor Al 5% El porcentaje De error Es menor Al 5% Y De esta manera Ustedes Han terminado El ejercicio Que me pedí El enunciado De acá Que me pedí Este examen De acá Este examen Me pedía Lo que era Número 1 Me pedía A ver La presión Final De cuánto Es la presión Final La presión Final Que he tanteado Tiene un porcentaje De error De cuánto De 0.87 La presión De va a ser De 7.03 Así que acá Voy a poner No sé Lo voy a encuadrar Y le voy a quitar El relleno Ese va a ser Acá el inciso A Donde está A ver Este Relleno Sin relleno Y ahora Como me pide Inciso B La temperatura La temperatura Número 2 De cuánto Va a ser Va a ser De 164 Esta presión Y esa temperatura Tienen un porcentaje De error De 0.87 Que está aceptable Hasta 2% Es aceptable Claramente Si es que salía Un ejemplo Acá no salía 8% ¿Qué debía hacer? Porque nunca siempre Sale el primer intento El tanteo Yo debo Asumir Otra presión De acá No sé Si acá salía 10% Acá Asumía de 9 Sacaba el líquido Vapor Calculaba esto Así Este procedimiento Y así Una y otra Y otra vez Hasta que Hasta que el porcentaje De error Sea menor al 5% ¿Alguna pregunta O duda Sobre esto? Como pueden ver Acá el compañero La chuntó La primera Una presión Y sacamos De un saco Claro que Si trabajamos Con 7 clavos Capaz salía El porcentaje Del 0.20 Tanto 0. tanto Pero para no Interpolar De ahora Una pregunta ¿Cómo puedo Darme cuenta De más o menos Qué presión Puedo utilizar? Este tipo De ejercicio Lamentablemente No hay algo Que me diga Cómo hacer Pero acá Existe un truco Ahorita le voy a explicar El truco Pero antes Que le explique El truco Para este tipo De ejercicio ¿Alguna pregunta Sobre esto? ¿Alguna duda Que tengan? ¿Está todo claro? Creo que sí Así ya Primeramente Existe un truco Siempre que ustedes Vean este tipo De ejercicio Existe un truco Que generalmente Uno lo hace Mientras uno practica Mientras uno practica Ya sabe Qué truco Para lo que no Acá voy a poner Acá No sé Pongo acá El truco Que yo más o menos Fui sabiendo Mientras Iba practicando Cada ejercicio ¿No? Para este tipo De ejercicio Por si acaso Esto es válido Solamente para esto No es para otro ejercicio Este truco De acá Consiste en lo siguiente Consiste En que El volumen Específico Del vapor Esto lo voy a borrar Y acá voy a poner Que el volumen Específico Del vapor Va a ser Aquí Esto va a ser Igual A lo siguiente Va a ser igual Al volumen Específico Del estado 2 Sobre Sobre la calidad Esto es más o menos Por acá A ver Pongamos esto Un tamaño Más grande Por si acaso Eso no es necesario Que ustedes pongan Porque esto No es nada De lógica Es un truco Que apareció Que yo lo vi Mentira Practicando Si ustedes Por favor Meten esto A su calculadora Con los datos Que tengo El estado 2 Vamos a hacer Algo A ver Pongamos esto Acá Así acá Reemplazo Son los datos El volumen Específico De cuánto era 0,2516 Esto lo voy a copiar Y acá voy a poner Lo que es la calidad De cuánto es la calidad 2 De 0,90 Entonces Esto lo voy a poner Por acá Lo voy a copiar Y ahora ¿Qué es lo que hago? Lo que hago es No Esto no Igual ¿Cuánto le sale eso Por favor? 0,279 279 Con cuatro decimales Por favor Para que seamos exactos 5 Acá 5 Muy bien Ya Este sería El volumen Específico El volumen Específico Del vapor Aproximadamente Pongo acá Metros cúbicos Sobre kilogramos Y si ustedes Bueno Lo que hacen acá Es que con este Volumen específico Del vapor Van a ingresar A tabla Busquemos por acá Busquemos 0,2795 Y así que acá Voy a buscar Esta parte acá El 0,2795 Voy buscando Y acá tengo 0,277 El 0,2795 Se encontraba Seguramente Más arriba Bueno Más abajo No más arriba Entonces Podríamos decir Si yo no sabía esto Podría decir Lo siguiente Voy a asumir Este valor De acá Este valor Lo voy a Y voy a Netamente Aproximar O voy a sacar Una presión Para mi primer Tanteo De 7,03 Y de esa manera Y de esa manera Ustedes comenzaban Por acá Y no se hacían El escándalo De ir tanteando Uno por uno Yo creo que acá Que el compañero Seguramente ya Lo había practicado Para sacar O a la suerte Sacó de un saque El primer tanteo Por lo general Cuando es con tanteo Se hace al tercero Cuarto O hasta que uno Salga Me guié Este Por el Por la calidad O sea Aumentó De 0.2 A 0.9 Pero ese truco Si ustedes Sacan con este Volumen específico Acá Les aseguro Que el porcentaje De error Va a ser De 0.00 Tanto por ciento Si van a interpolarlo Pero para qué Hacerlo tan largo Este es un truco Que yo Lo saqué Viendo así De internet De todas partes Porque claro Uno mientras practica Busca y pilla Mejor de manera De hacer Así que Este es una forma Un pequeño truco Claro que ustedes No van a poner Este examen Cuidado que ponen Esto acá Ponen esto Y ponen acá La presión No está mal Esto es algo Para ustedes No es para que Lo pongan En el examen De esta manera Pueden tantear De un saca En este tipo De ejercicios No en todo Solamente en este Tipo de ejercicios ¿Alguna otra Pregunta sobre esto? ¿Está claro? ¿Dudas? ¿Preguntas? Muy fácil Muy difícil ¿Cómo lo ven? Ya Entonces Ya Yo quería preguntar ¿Qué pregunta Tienen sobre esto? Pasemos al siguiente Vamos a hacer Una expansión Irreversible Creo que no hay dudas ¿No? Ya pasemos al siguiente El segundo ejercicio Como dije acá Es una expansión Irrestricta Irreversible ¿Cómo me doy cuenta? Si es que el enunciado Me da un gráfico Y me dice acá No sé Agua y vacío O acá me dice Separada por una planchita Agua y vacío Automáticamente Yo sé que es una expansión Irreversible Es lo que vimos En la parte de acá Esto tal cual Acá Es lo mismo que esto Solamente que en vez Acá de poner acá Una plancha Acá estuvo Acá lo que es Una cápsula Puede ser una membrana Un globo Lo que sea Que va a reventar Y se va a expandir En todo el recipiente Eso es expansión Irrestricta Irreversible Expansión libre O depende De qué número Tiene cada docente Que le pone Pero bueno Comencemos haciendo esto Esto lo hizo Miguel Creo Pero no sé Si lo hacemos acá O lo veamos Veámoslos Veámoslos Ya Entonces ¿Qué es lo que hacemos acá? Lo tengo Lo acá Que es lo que hago Es comenzar A leer el enunciado Y a interpretarlo ¿Qué hice acá? Me hice Un recipiente Aislado Térmicamente Entonces Cuando me hice Un recipiente Aislado Un recipiente Adiabático ¿Qué debo decir? Yo digo Que el calor total Es igual a cero Acá Por si acaso En la gráfica Les digo Como un cuadrado más ¿No? Eso dice Que es aislado igual Yo A veces Algún docente Yo cuando pasé Lo ponían así Lo rayaban El ingeniero Antelo Y también Es válido Si ustedes Ponen acá Un cuadradito más Para que vean Que si está aislado Por una Térmicamente ¿No? ¿Qué más dice? Aparte Un recipiente Aislado Térmicamente Y vacío O sea Que si existe Un vacío ¿No? El gráfico Me dice Me dice El enunciado Pero por si acaso No siempre Les va a un gráfico No siempre Les da el gráfico Así Puede que En algún caso Les dé netamente Pura letra Y ustedes puedan Interpretar Y hacer su gráfico ¿No? Este caso acá Me dice Que un recipiente Aislado térmicamente Y vacío Y vacío Acá está ¿Qué más me dice? Con un volumen De 30 litros Entonces Me estando acá Lo que es El volumen Así que esto Lo voy a poner De color Plomo Contiene Una cápsula De agua Ah Bueno Me está diciendo Este recipiente Rígida O recipiente Aislado Térmicamente Tiene un vacío Y aparte Tiene Lo que es Una cápsula De agua Entonces Esta es la cápsula De agua Porque me está En el gráfico ¿No? Y qué más me dice De la cápsula De agua Me dice A 7.03 Kilogramas Fuerza Sobre centímetro Cuadrado Me está dando Acá Lo que es La presión Inicial De la cápsula Acá Que tengo De agua Me está dando Lo que es Una temperatura Que es la Temperatura Inicial ¿No? Y aparte ¿Qué me dice? El volumen De la cápsula Es de 30 litros Me está dando Lo que es El volumen De esta pequeña Cápsula Acá Así que Esto Lo voy a poner De color Verde Y me dice Dicha cápsula Se rompe Y su contenido Llena Todo el recipiente O llena Todo el volumen Del recipiente Entonces ¿Cómo puedo Esto interpretar? Este es mi estado Inicial Que esto está En el estado inicial Y yo cuando A un estado final Me dice Que la cápsula Se va a llegar A romper Entonces ¿Qué puedo decir acá? Yo digo Que el estado final La cápsula De acá Se rompió Desapareció Así que Esto lo pongo Por acá Y este agua Que tenía Esta cápsula Acá ¿Qué es lo que va a pasar? Se va a expandir Durante todo Este recipiente Rígido Entonces Para que sean Con colores Voy a copiar Esta parte De acá Y lo voy a poner En la parte De acá Entonces A romperse Lo que es Esa cápsula Lo que ocurrió Es que existe Una expansión ¿No? Un cambio De volumen Así que pongamos Por acá Y esto Lo pongo por acá Y el agua Se va a hacer Más o menos Por acá Entonces ¿Qué podemos decir acá? ¿Cómo resolvemos esto? Este es mi estado Inicial Que tiene la cápsula Y el estado final Es cuando se rompió La cápsula Y claro Existe un vacío ¿No? Y se rompió En todo el recipiente Lo que acá Tengo constante Primeramente Es la masa Porque un recipiente Cerrado Bueno En sistema cerrado La masa Permanece constante En ninguna parte De la masa De la cápsula Va a salir Dentro del recipiente Sino que se queda Dentro de todo el recipiente Entonces Acá Lo que voy a hacer Es Voy a copiar esto Y pongo que la masa Es constante Acá Y Después Lo que hago Es copiar la flechita Esto acá Lo voy a bajar Y esta flecha La vamos a poner En la parte De acá Bueno ¿Qué es lo que hago? Fácilmente Sencillo Hago el estado Inicial Después hago el estado Final Así que comencemos Pongo acá Estado número 1 ¿Y qué tengo El estado número 1? Como pueden ver Yo tengo acá Primeramente Lo que es Bueno Estos 30 litros Les pregunto ahora Estos 30 litros ¿De cuál va a ser? ¿De dónde serían Esos 30 litros? ¿Va a ser de la cápsula O va a ser del recipiente? 30 L Recipiente De recipiente No Muy bien Va a ser de esta parte acá Ahora ¿De cuánto es de la cápsula? La cápsula Tiene un volumen De 3 litros Así que acá voy a poner Para que se pueda entender Que la cápsula Su volumen Va a ser de 3 litros Y ya Ya lo interpretamos Lo que tengo acá De dato Del estado inicial O de la cápsula Tengo la presión Tengo la temperatura Y tengo el volumen Total Y lo que tengo El estado final Netamente Es el volumen total Nada más Entonces lo que hago Es definir Un estado termodinámico Acá pongo Que la presión Del estado Número 1 ¿De cuánto va a ser? Era de 7 kilogramos Fuerza Sobre centímetro cuadrado Así que Para no hacer esto Voy a copiarla acá A ver Pongamos En la parte De acá Es 7 ¿No? Pongamos 7 ¿Y qué más tengo? Yo tengo El estado Número 1 La temperatura Es 150 Así que Acá pongo Que la temperatura 1 Va a ser De 150 grados No 20 Ya sé La temperatura 1 Va a ser De 150 grados Ahora Por lo general Siempre que Tenga Lo que es Un recipiente Rígido Bueno Siempre que tenga Este tipo De expansión Irreversible Casi siempre En todos los ejercicios Lo que tengo En la cápsula O en la membrana O lo que tengo Separado Siempre es líquido Comprimido Siempre ha sido Siempre Así que Hay que verificarlo Y tengo aparte Lo que es El volumen total De la cápsula Del estado Número 1 Así que Así que Lo pongo 20 Y acá Pongo Que el volumen Total 1 De cuánto Va a ser Va a ser De 3 litros Entonces ¿Qué es lo que hago Ahora? Lo que yo hago Lo que voy a hacer Es lo siguiente Voy a definir Un estado Termodinámico Voy a ingresar Con la presión Y voy a sacar Lo que es La temperatura De saturación Así que Esto pongo Por acá Y acá Saco la temperatura Pongo acá Temperatura De saturación Esto lo voy a copiar Y ahora ¿Qué es lo que hago? Este Para no interpolar Para no interpolar A 7 Yo acá Puedo poner Este Una flechita Diciendo que estoy aproximando Porque no No vale la pena Sinceramente No vale la pena Interpolar Cuando tengan 7 a 7.3 Así que Con esto Yo estoy Estoy explicando Que estoy Aproximando A 7.03 Entonces Lo que hago acá Para no interpolar Ingreso la presión De 7.03 Como pueden ver Ingreso acá Y saco Lo que es La temperatura De saturación Que era 164.35 Así que Esto lo pongo acá Y esto Lo voy a copiar Entonces Esto Lo voy a poner En la diapositiva La temperatura De saturación Era 164.35 Ponemos 20 Grado Centígrado Ahora Una vez Saqué La temperatura De saturación Yo debo Definir En qué estado Me encuentro Si me encuentro En líquido saturado Vapor saturado O lo que sea Y La pregunta es ¿Cómo defino Un estado Termodinámico? Si la temperatura Uno Es menor A la temperatura De saturación ¿En qué estado Me encuentro? Líquido Sustafriado Muy bien Líquido Sustafriado O líquido Comprimido Eso está en el formulario Igual Por si acaso El formulario Les puse Por si acaso Siempre que la temperatura Uno Sea menor A la T Saturación Líquido Comprimido Si la T Uno Es mayor A la saturación Vapor Recalentado Entonces Lo que hago acá Es Bueno Si quieres especificar Yo voy a especificar acá Que esto es Líquido Comprimido LC Y esto lo pongo Ahora de color Azul Y una vez Yo sé que me encuentro En líquido Sustafriado O líquido Comprimido ¿Qué es lo que hago? Yo debo ingresar Con lo que es La temperatura ¿Por qué? Porque no existe La tabla Para líquido Comprimido O por lo general No existe Para este tipo De sistema Para el sistema Métrico Cuando ustedes vean El sistema Internacional Ahí existe Pero es otro Desarrollo Nada que ver Con la materia Entonces Lo que hago acá Es ingresar Con la temperatura Voy a ingresar Con la temperatura De 150 grados Y yo voy a sacar Lo que es El volumen específico Del estado 1 Y aparte La energía interna Del estado 1 Entonces Acá Lo que hago es Pongo por acá Acá pongo Que el volumen específico Del estado 1 Y acá pongo Voy a copiar Es igual Siempre Al volumen específico Del líquido Esto siempre Que sea El líquido Comprimido O líquido Sub Enfriado O común Y ahora Lo que hago acá Es que La energía interna Del estado 1 Va a ser igual A la energía interna Del líquido Eso lo hemos visto En la yuantía Número 1 Energía interna De 1 Es igual A energía interna Del líquido A ver Y esto Lo que Bueno Por acá abajo Por lo menos Ahora sacamos De tabla Con una temperatura De 150 Una pregunta Auxiliar Sí Podríamos Podrías explicar Un poquín Por qué La energía interna 1 Es igual A la energía interna Del líquido Este Bueno Por lo general No existe Lo que es Tabla Para líquido Comprimido No existe Y siempre Que sea Líquido Saturado Líquido Saturado La energía Interna 1 Es igual A la energía Interna Del líquido El volumen Específico 1 Va a ser igual Al volumen Específico Del líquido Entonces Siempre que sea Esto lo digo Por si acaso La yuantía Número 1 En la yuantía Número 1 Vimos que Siempre que sea Líquido Comprimido Ingreso con Temperatura Y voy a decir Que el volumen Específico 1 Va a ser Siempre igual Al volumen Específico Del líquido Energía interna Entalpía 1 Igual a energía Interna De líquido Entalpía 1 Igual a la Entalpía De líquido Entropía 1 Igual a Entropía De líquido Siempre que sea Líquido Comprimido Y siempre que sea Líquido Saturado Esa es la respuesta A tu pregunta Entonces Ahora ¿Está claro? Sí, se entendió Porque ahí La calidad Sería cero ¿No? Entonces Sería uno Exactamente Por eso Por ese tema Entonces Lo que hacemos Ahora Es ingresar Con la temperatura De 150 Y bueno Voy a buscar La temperatura De 150 Como pueden ver Acá Tengo 72 89 Ciento tanto 138 141 44 47 Y tengo acá 150 Coma 52 Puedo Si bien puedo Ocupar esto O si no Yo puedo Interpolar Pero para no Interpolar Busquemos En la otra Tabla Si existe 150 Clavado Como pueden ver Acá Tengo 149 Y tengo 154 Entonces ¿Cuál me conviene? ¿Será que me conviene Acá aproximar A 149 O me conviene Aproximarlo A 150 Coma 52 ¿Cuál es más cercano? 150 Coma 52 Exactamente 150 Es lo más cercano Que existe Así que yo voy a Aproximar A este Valor Acá Si quieren Pueden aproximado O si quieren No Yo le voy a poner acá Por si acaso Para que sepan Que eso no es original Es un valor aproximado A 150 Bueno 150 Punto 52 Y esto pongamos En color rojo Para que sepan Que eso no es un valor Original Si es un valor aproximado Porque no es Tanta diferencia Entonces Lo que hago ahora Es sacar La tabla Dijimos que El volumen Específico 1 Va a ser igual Al volumen Específico Del líquido Entonces ¿Cuánto va a ser El volumen Específico? Va a ser De 0,001091 Así que esto Lo voy a poner De color celeste Y la energía interna Va a ser igual A la energía interna Del líquido Entonces Acá tengo Energía interna Energía interna Del líquido Lo tengo acá Entonces Si voy viendo La energía interna Del líquido Va a ser 151,33 Así que esto Lo voy a poner De color plomo Entonces Lo que hacemos ahora Es poner Al diapositivo Pongo este valor Pongo acá Y las unidades De todo esto Me va a salir Metros cúbicos Sobre kilogramos Ahora Copiemos El otro La energía interna Del estado Número 1 Va a ser 151,33 Esto voy a copiar Y lo voy a poner En la parte acá Las unidades Metros cúbicos Sobre kilogramos Así que voy a sacar De acá De arriba Esto lo voy a copiar Y vamos a ponerlo En la parte De acá Y ahora Acá lo voy a poner Y acá Era lo que era Kilocalorías Sobre kilogramos Acá pongamos Con 20 Ya Entonces Hasta acá Alguna duda Que tengas Ya está casi Bueno Casi todo servido Solo falta Netamente Sacar Si tengo acá El volumen Específico 1 Y tengo El volumen Total Cómo encuentro La masa Mediante Qué relación O mediante Qué fórmula Podría encontrar Eso Y nos podemos Ir a nuestro Formulario Entonces Acá Bueno Acá voy a ingresar Al formulario Y acá Se las puse Las tres Formulas Si yo quiero Encontrar La masa La masa Es igual Al volumen Total Sobre el volumen Específico Claramente De esta fórmula Acá Por si acaso Nacen todas Estas fórmulas Acá De esta fórmula Acá Despejando Se encuentra La masa Despejando Se encuentra El volumen Total Es depende De jugar Con las fórmulas Entonces Esto voy a copiar La fórmula Acá La voy a copiar Y la voy a poner En la diapositiva Demora un poco Pero Yes Tengo la fórmula De acá Y lo que hago Es reemplazar Los datos A ver Esto lo pongo Más por acá Ya De esto Acá Reemplazo Esta es la fórmula Y ahora Voy reemplazándolo De acá Lo que tengo Es igual Y el volumen Total De cuánto es El estado Número uno Es de tres litros ¿Qué debo hacer acá? Yo debo Convertir Estos tres litros Debo llevarlo A metro cúbico ¿Y cómo lo hago eso? Así que acá Voy a poner Esto acá Voy a copiar Y voy a llevar De litros A metros cúbicos Por si acaso Yo sé que Mil litros Es igual A un metro cúbico Entonces Lo que yo hago acá Es lo siguiente Pongo que Mil Mil litros Es igual A un metro cúbico Acá pongo Un metro cúbico Y ahora Esto Pongo Para acá A ver Ya Esto Y acá Pongo metro cúbico ¿Y eso cuánto sería? Por favor Si lo pueden calcular Lo que es 0.0003 Pero Pueden confirmar Por favor Muy bien Entonces Yo sé Que acá 3 litros Es igual A 0.003 Solamente Es mover la coma Como existe 3 0 acá Mueven de acá Así que 1 2 3 Y tienen 3 litros Ya Entonces Esto lo voy a copiar Y lo voy a poner acá Que esto Es igual A 0.0003 Metros cúbicos Ahora Lo que hago Es reemplazar Pongo acá Los 3 metros cúbicos Y ahora Acá pongo En vez El volumen Específico El estado Número 1 Que sería 0.001091 Metros cúbicos Sobre kilogramos Entonces De acá Por favor Si ustedes Lo van calculando De cuánto Va a salir La masa Esto Lo voy a borrar Y voy a obtener Un valor De la masa Alguien lo calculó ya 2,7497 2,7497 Está bien Pongamos kilogramos Porque acá Se va metro cúbico Con metro cúbico Y esta es la masa Al estado inicial Pongamos el color negro Y ya De esta manera Encontré El estado inicial Ya saqué Todo de la cápsula Ahora Me falta El estado final Una vez Que la cápsula Se rompió Esta cápsula Se rompió ¿Qué es lo que pasó? Se llegó A expandir Durante todo El recipiente Y de cuánto Va a ser ahora Ahora el volumen 2 El volumen 2 Va a ser de 30 litros Entonces Voy a hacer Similar a esto Voy a llevar Estos 30 litros A metros cúbicos Entonces Acá Lo que hago es Poner 30 litros Y acá Como aumenté un 0 Seguramente Voy a quitarle Acá un 0 Y sale eso ¿Me pueden confirmar Por favor? Creo que sí Ya Entonces ¿Qué es lo que hago ahora? Lo que yo hago ahora Es lo siguiente Voy a poner Mi estado Número 2 O mi estado Final ¿No? Acá pongo El estado final O el estado 2 ¿Y qué tengo El estado 2? ¿Qué tengo? No tengo nada En ninguna parte Bueno Tengo el volumen total Tengo el volumen 2 De 0.03 metros cúbicos ¿No? Entonces Acá voy a decir Lo siguiente Esto voy a copiar Lo voy a poner En la parte de acá Y acá pongo Que el volumen 2 Era igual A 30 litros Y esto Era igual A 0.03 metros cúbicos Ya tengo el volumen 2 ¿Qué más tengo aparte? No tengo nada más ¿No? Pero ¿Qué sé? Yo sé que la masa Es constante Porque es un sistema cerrado Entonces Yo voy a tener Lo que es la masa Bueno Esta masa Acá la voy a copiar La voy a copiar Y acá pongo Que la masa Número 2 Si quieres decir O la masa Es igual a este valor De acá ya Entonces Ahora ¿Qué puedo encontrar? Si tengo el volumen total Y tengo la masa Yo puedo encontrar Lo que es El volumen específico 2 ¿No? ¿Y cómo encuentro eso? Mediante de fórmula Si voy a la parte de acá Yo sé que el volumen específico Es igual Al volumen total Sobre la masa Esto lo voy a copiar Y reemplazo Muy bien Ahora ¿De cuánto es la masa? La masa es de 2,7497 metros Bueno Kilogramas Y si ustedes lo pueden calcular Por favor Esto ¿Cuánto les sale? 0,0109 0,0109 Sí Ya Por favor Un decimal Para que trabajemos con 5 Algo más Que sale Bueno Ya 1 Muy bien Entonces Las unidades ¿Qué va a hacer? Va a ser metros cúbicos Sobre kilogramos Ahora les pregunto ¿Qué hacemos? Solamente tengo Lo que es el volumen específico 2 ¿Cómo puedo encontrar Otra variable De acá? Porque yo sé que Bueno No tengo nada Solo tengo el volumen específico 2 ¿Qué es lo que hago? Hago el método del tanteo Pero No puedo hacer el método del tanteo Así por hacer Debo obtener algo Con que confirmar Algo con que verificar Si el tanteo está correcto O no Entonces Acá voy a hacer lo siguiente Como el enunciado ¿Qué me dijo? Me dijo que era un recipiente Aislado Aislado Muy bien Sé que el calor es cero Y en una expansión Irreversible Irrestricta O en ese tipo de ejercicio ¿Qué dijimos? Que el trabajo Era igual a cero ¿No? Entonces Lo que voy a hacer Es Voy a aplicar La primera ley De la termodinámica Y acá voy a ocupar Más o menos Ocupemos la acá En propiedades intensivas ¿No? Así que esto acá Lo voy a ocupar Y lo vamos a poner En la parte de acá Esto voy a ocuparlo Y de acá Todo esto lo voy a borrar Porque no sirve Ya Esa es la primera ley De la termodinámica Para propiedades intensivas Así que voy a ocupar esto Lo voy a poner De color rojo Y ahora Voy a poner acá Lo que es Arriba Primera ley Acá pongo Primera ley Sistema cerrado Ya Entonces ¿Qué es lo que hago? Lo que yo hago acá Primeramente Es Como el enunciado Me dice que es adiabático De cuánto va a ser el calor El calor Es igual a cero No existe calor Ahora Aparte ¿Qué dijimos De la expansión irreversible O expansión libre? Que no realiza trabajo Eso le explicamos En la parte de acá Dijimos que Este tipo de expansión Si bien Hubo un cambio de volumen Pero eso fue Algo libre O sea No fue generado Por el sistema No hubo Como el pistón Se llevó a comprimir O expandir Porque eso fue Esto fue más o menos libre Porque se separó Porque se rompió Dijimos que el trabajo Era igual a cero En este tipo de expansión Entonces Dijo que la energía interna La variación de energía interna Aquí es igual Es energía interna dos Menos energía interna uno Entonces Acá lo pongo Energía interna dos Menos La energía interna Número uno Esto es igual a cero Ahora ¿Qué es lo que hago acá? Lo que yo hago acá Es despejar Voy a despejar La energía interna Número uno Bueno Dos Como está acá Con signo Negativo Esto pasa A este lado de acá Con signo positivo Y de esta manera Podemos llegar A deducir Que la energía interna dos Va a ser igual A la energía interna uno Entonces ¿De cuánto va a ser El valor de la energía interna dos? Va a ser De 151,33 kilocalorías Sobre kilogramos Y bueno Ya tengo Dos variables Tengo lo que es El volumen específico Y tengo lo que es La energía interna Ahora sí Puedo hacer Un tanteo Y vamos a empezar A tantear Hasta acá Alguna pregunta Que tengan ¿Está todo claro? ¿Duda que tengan? Ya ¿Todo bien? Creo que sí ¿No? Y pasemos Ahora al estado dos ¿Qué es lo que hacemos ahora? Vamos a hacer Como hicimos acá Un primer tanteo ¿No? Este Pongo acá Tanteo número uno En la parte de acá Y el tanteo número uno ¿Qué voy a hacer? Voy a Tantear una presión Similar a esto Voy a tantear Lo que es Una presión Pongamos acá Esto por acá Y voy a tantear Y voy a tantear una presión Y todo esto Lo voy a borrar ¿Qué es lo que hago? Lo que voy a hacer Es lo siguiente Con la presión Voy a tantear una presión Y voy a ocupar Este volumen Específico De acá Y con la presión Y el volumen Específico Que tengo Una vez que tanteo Voy a tantear Voy a sacar El del líquido Del vapor Y voy a sacar La energía interna Del estado dos Y después voy a comprobar El tanteo Si la energía interna Dos Que saqué Con esta presión Que me voy a inventar Tiene que ser Igual O aproximadamente A este valor De acá 151,33 Y de esa manera Yo sé que el tanteo Es correcto Así que ¿Qué presión Quieren darse? Creo que Miguel lo hizo Miguel con cuánto Sacó el correcto No me acuerdo Creo que sacó Con algo de 3, tanto ¿Con qué presión Trabajamos para? No sé Lo explica muy rápido Ya Este Ya pero Por lo general Acá ya Siempre que ustedes Tengan esto acá No existe un truco Acá como el otro Pero existe algo Se supone que acá Tenía Una presión De 7 Y cuando se rompió ¿Qué es lo que va a pasar? Hubo una expansión Ya se rompió Entonces La presión Lo que tiene que hacer Es La presión Tiene que caer Porque al igual Que fue algo De repente Que se rompe La cápsula La membrana La presión Va a bajar Si esa presión De acá De la cápsula Era de 7 Por lo menos Tiene que bajar La mitad O por una cantidad Al romperse Eso Debo asumir Una presión La presión Que yo debo asumir Siempre tiene que ser Menor a 7.03 Siempre menor Y bueno Demos una presión Como les dije Por lo general Siempre que es Un recipiente Rígido Llega a lo que es Un equilibrio Entonces ¿Qué podemos hacer? Si la presión 1 era 7 Yo voy a poner 7 dividido Entre 2 ¿De cuánto va a ser? Va a ser 3 ¿No? Así que voy a Tantear con 3 De golpe Para no hacer Tanto santeo alemán Voy a tantear con 3 Y busquemos ver Con qué tantear Algo que se encuentra En tabla 3,16 3,51 ¿Con cuál hacemos? Seguramente Va a estar por eso 3 acá ¿Con cuál quieran hacer El primer tanteo? 16 Ya 3,16 Muy bien Así que esto Pongamos acá Entonces Voy a tantear Una presión De 3,16 Una pregunta Auxilio ¿Por qué lo dividiste Entre 2? Porque En teoría Hay que hacer Un tanteo Con cualquier número Pero yo Hago esta lógica Yo hago acá Lo que hago es Que asumo Que existe Una Bueno El estado inicial Tiene 7 Y va a llegar A lo que es Una presión De equilibrio Así que yo estoy diciendo Que si tenía 7 Y se va a expandir En mayor cantidad Voy a sacar Un promedio Pongo 7 En la mitad Y saco 3 Eso no es algo Fijo Pero es algo Que puede ser No siempre Es que van a ser Siempre así Pero yo lo hago así Porque sí O sea Es algo cercano Les aseguro Que el porcentaje De 1 va a ser Por lo menos Entre el 5 a 6 Siempre es un poco más Un poco menos Depende del ejercicio Pero Es un truco Que pueden ocupar Como el tema Acá Había un truco El truco Era hacer El volumen Sobre calidad Y sacamos esto Y con esto Entramos a tabla Y ya estuvo En este tipo De ejercicio El truco Sería La presión inicial Dividerlo entre 2 Y comenzar A tantear De ese momento Puede ser un poco más Un poco menos Quien sabe O sea Nunca puede saber Nadie con un tanteo Es lo feo De tantear Hay que llegar A satisfacer La ecuación Y ahora Lo que hago acá Es comenzar Voy a empezar El tanteo Y como lo voy a empezar Primeramente Este volumen Específico 2 De acá Lo voy a copiar Y esto Lo voy a poner En la parte De acá Voy a borrar Ah no Mejor Esto por acá No Y de cuánto era Era de 0,091 Esto lo pongo Por acá Y esto Lo pongo De tamaño 20 Ahora Que es lo que hago Es definir El estado Termodinámico Entonces Yo acá voy a sacar El volumen Específico Del líquido Y el volumen Específico Del vapor Acá pongo Del líquido Y acá pongo Lo que es Del vapor Si ustedes Por favor Pueden sacar De su tabla Yo creo que Deben manejar La tabla Perfección Ya tienen Un par de días Por su examen Entonces Entramos Con 3,16 Y con 3,16 El volumen Específico Del líquido Era 0,001074 De amarillo Y el del vapor Era 0,587 De amarillo Entonces De acá Lo que hago Es copiar esto Y esto Lo voy a poner En la parte de acá Y ahora Voy a sacar Del vapor Del vapor ¿De cuánto era? Del vapor Era el 0,587 Esto lo voy a copiar Y lo voy a poner En la parte de acá Las unidades Son metros cúbicos Sobre kilogramos Pongo acá Metros cúbicos Sobre kilogramos Y acá Ahora La pregunta es Bueno Hay que ver En qué estado Me encuentro Y lo que hago Es una comparación ¿Será que el volumen Específico De mi estado Termodinámico Es mayor Que el vapor? ¿Es menor Que el vapor? Y así Voy a comenzar Este volumen Específico Acá ¿Se encuentra Es mayor Que 0,58? No 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 es mayor O es mayor Ah Ah, no Me confundí Con el de líquido Ah, no Pero es mayor Que el líquido Entonces se encuentra En la mitad Y si se encuentra En la mitad ¿En qué estado Me encuentro? Me encuentro En estado de mezcla Eso lo hemos visto Igual está en su formulario En la parte de acá Si el volumen Específico De estado Termodinámico Es menor Que el líquido Líquido comprimido Si se encuentra En el rango Del líquido Y vapor Dentro de ese rango Es mezcla Si se encuentra Mayor Es vapor Recalentado Entonces Como se encuentra En la mitad Yo sé que me encuentro En estado de mezcla Así que ahora Acá voy a hacer O voy a poner Lo siguiente Esto acá Similar Lo voy a copiar Y vamos a poner En la parte de acá Ponemos acá Con 2 Y esto Me dice que me encuentro Bueno Acá pongo M de mezcla Ahora ¿Qué es lo que hago? Si yo sé que me encuentro En estado de mezcla Lo que hago Es sacar Datos de tabla Así que esto Ponemos de color Bueno Rojo Si me encuentro En estado de mezcla ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a sacar De tabla De tabla Voy a sacar Lo que es La temperatura 2 Y la temperatura A ver Esto le voy a quitar Un poco más El tamaño 20 Bueno 20 Y sé que la temperatura 2 Va a ser igual A la temperatura De saturación Y ahora Voy a sacar Energía interna Del líquido Y energía interna Del vapor ¿Para qué? Para llegar a comprobar El tanteo Así que acá Acá pongo Energía interna Del líquido Y aparte Pongo Energía interna Del vapor Energía interna Del vapor Entonces Yo debo ingresar Bueno Dame una flecha Acá Acá Ponemos Que voy Con esta presión Y de acá De esta presión Voy a sacar Todos estos datos De acá De tabla Yes Ya por la comodidad Entonces Ingreso con 3,16 Y voy a sacar Los valores De tabla Entonces Buscamos acá 3,16 Y voy a sacar Energía interna Del líquido Y el vapor Y como pueden ver Esta parte de acá Es la energía interna Del líquido Del vapor Es esto Así que esto Pongamos de color Este plomo Y copiamos Energía interna Del líquido 135,3 Entonces Esto acá Lo pongo acá Siendo Y la energía interna Del vapor Saco de tabla Era de 607,7 Esto lo copio Y lo pongo En la parte De acá Ahora La temperatura De saturación La temperatura De cuánto es Si voy acá De vuelta La temperatura Estructura 2 Era de 134,7 Esto lo voy a poner De color verde Entonces Esto lo voy a copiar Y lo voy a poner En la parte De acá Grado sentido Ahora le pongo Acá lo que es La unidad Entonces Esto copio Pongo acá Acá pongo Kilocalorías Pongo de vuelta Por acá Y acá pongo Kilocalorías Muy bien Entonces Lo que hago ahora Bueno Es comprobar El tanteo ¿Cómo voy a comprobar Erwin el tanteo? ¿Cómo se debe Comprobar el tanteo? Si ustedes pueden Acá tengo lo que es Energía interna Del líquido Y tengo energía interna Del vapor Lo que debo hacer Es sacar La energía interna Del estado 2 Pero con esta Presión de acá Y así Comparar Hacer un porcentaje De error Con esta Energía interna Y si es que El porcentaje De error Me sale Menor al 5% Estaría correcto Entonces A ver Comencemos ¿Qué es lo que hago acá? Lo primero que hago Como sé que me encuentro En mezcla Yo debo sacar Lo que es La calidad Y cómo saco La calidad O el título Lo que hago es Ocupar la fórmula A ver Vuelvo acá Bueno A la arriba Y si quiero encontrar La calidad Puedo hacer De estas Dos fórmulas De acá En función Al volumen específico O en función A la masa Y voy a ocupar La fórmula De acá Por si acaso Esto Ustedes pueden cambiar Acá Pueden poner Entalpía 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 O pueden poner Entropía 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 Es válido Igual Ahora ponemos Esto en la parte De acá Pongo Por acá Y acá pongo La calidad Del estado Dos Por si acaso Esta calidad No es la calidad Original Es una calidad Aproximada Porque estoy sacando Con datos De un valor Que estoy aproximando Y haciendo el tanteo Y esto Es el volumen Específico Dos ¿Qué es lo que hago? Comprobar el tanteo Voy a comprobar El tanteo Y acá Voy a reemplazar Los datos En vez de poner Del estado Voy a poner Lo que es Atero Esto acá Lo coge Para acá Menos El volumen Específico El líquido De cuánto es líquido Es de 0,001074 Así que esto Lo voy a copiar Esto lo voy a poner Por acá Y ahora Lo que queda es Del vapor Menos líquido ¿De cuánto es el vapor? Del vapor Es de 0,587 Menos Del líquido 0,00 Y si ustedes Por favor Meten todo esto A su calculadora ¿Cuánto les sale? 0,016 0,016 ¿Alguien puede confirmar Este valor por favor? ¿Les sale eso? Ya Entonces Si tengo la calidad 2 aproximada Mediante lo que es Tanteo ¿Qué es lo que voy a hacer? Yo debo encontrar Lo que es La energía interna Del estado 2 Y por eso les dije En el formulario acá Esta fórmula Sirve para todos Solamente tienen que cambiarla Si quiero energía interna En vez de poner acá Volumen específico Pongo energía interna Si quiero entalpía Pongo entalpía Si quiero entropía Entropía Solo es jugar Con la fórmula Nada más Entonces Para no hacer esto Voy a copiar De la parte de acá Ocupo esta fórmula acá Y la pongo En la parte de acá Yes ¿Y qué es lo que cambia? Lo que cambia acá Es lo siguiente Esto va a ser un Va a ser lo que es Un estado De energía interna 2 aproximado O instanteado Y acá pongo Lo que es Estado número 2 Acá pongo Lo que es Energía interna Del vapor Acá pongo Lo que es Bueno Caliados Y acá pongo Lo que es Energía interna Del líquido A ver No Ya sé Acá pongo Energía interna Del líquido ¿Qué es lo que hago? Reemplazar Los datos Voy a reemplazar Y en vez de poner La calidad 2 ¿Qué voy a poner? Lo que encontré El 0.016 Multiplicado Energía interna Del vapor ¿De cuánto es Del vapor? Del vapor Era 607.7 Más La calidad 2 ¿La calidad ¿De cuánto era? Era de 0.016 Multiplicado Energía interna Del líquido Entonces ¿Cuánto era el líquido? Del líquido Verás 135.3 Si ustedes Todo esto Lo meten A su calculadora ¿Cuánto le sale Por favor? 133 133 0.036 0.036 Las unidades Kilocalorías Sobre kilogramos A ver De ya no más Tanteo Está mal Bueno El tanteo Puede que sea Mayor del 5% Porque ¿Cuántos era Lo que queríamos Tantear? Era de 151 Tenía que llegar A eso Y lo que sacamos El aproximado Era de 133 Punto tanto Veamos A ver De cuánto El porcentaje De error Auxiliar Ahora me sale Un poco más A ver 142 169 Igual me sale Lo mismo 142 Coma 69 ¿No? Sí Solamente acá Compeas Se equivocó Pongamos la calma Si pueden confirmar Dos personas Entonces Entonces Esto Ah Sí Sí Multiplique Por un 0.7 Me equivale Ya no pasa nada Ya Entonces ¿Qué es lo que hacemos Ahora? Lo que hacemos Ahora Es hacer Bueno Comprobar De cuánto Hace el porcentaje De error Como pueden ver Es casi cercano Veamos de cuánto El porcentaje De error Y para eso Voy a copiar Toda esta parte Acá Comprobar Y lo pongo En la parte De acá Comprobando El tanteo Y ahora Vamos a copiar De la parte De acá arriba Esto acá Solo Que va a cambiar En vez Acá De hacer Una comparación De volumen Específico ¿Qué es lo que Debo comparar? Yo debo comparar La energía interna Dos Es igual A la energía interna Dos aproximada Que saqué Mediante un tanteo Y ahora Lo que hago Es Compar Esto voy a copiar Lo voy a poner Y de cuánto Era la energía interna Dos que tenía Original El valor verdaderos La energía interna Dos era De 151,33 Kilocalorías Sobre kilogramos Entonces Esto lo pongo Por acá Y de cuánto Es la energía interna Dos Con tanteo Algo tanteado Era de 142,69 Esto lo voy a copiar Pongo por acá Y esto le quito Todo el color Ahora lo que hago Es ver De cuánto Es el porcentaje De error Que tengo acá Y para eso Voy a ocupar La fórmula Que pusimos acá Del porcentaje De error Esto lo voy a copiar Y lo voy a poner En la parte de acá Esta es la fórmula De porcentaje De error ¿Qué es lo que hago? Reemplazar Los datos En vez de poner El valor verdadero De cuánto es El valor verdadero De la energía interna Es de 135,33 Así que esto Pongo acá Menos El valor aproximado El valor Que estoy aproximando O el que he encontrado Mediante tanteo De cuánto es 142,69 Esto lo pongo acá Sobre El valor verdadero El valor verdadero Es de 151,33 Ahora lo multiplico Por 100 Y eso Si ustedes lo calculan ¿Cuánto les sale El porcentaje De error? Sale 5,709 7% Entonces Como pueden ver El tanteo No es correcto Debo seguir tanteando Así que acá Voy a poner El tanteo No es correcto No es correcto Entonces Lo que hago ahora Es darle una presión Un poco más Y así Deben hacer Hasta que llegue A un porcentaje De error Por lo menos En un rango Menor al 5% Es aceptable Y hacen el mismo procedimiento Se inventan Otra presión Hacen Sacan acá El volumen Del líquido Del vapor De acá Después sacan esto Sacan energía interna Comparan Y ven su porcentaje De error Que por lo general Por lo general Se va a encontrar Entre estos tres De acá Se va a encontrar No sé cuál Pero en uno de esos tres El porcentaje de error Va a ser menor Puede que sea No sé Del 0, tanto por ciento O puede que sea Del 1% Ustedes Vayan planteando Con estos dos Y va a ver Con cuáles Sale más cercano El 0 Y con esto Alguna pregunta Que tengan Para concluir La juventud Podría ser Este ¿Cómo sé De que tengo Que aumentar O bajar La presión? O sea Tendría que Resonar al ejercicio Claro Generalmente En este tipo Acá De expansión libre Siempre va a bajar La presión Siempre ¿Por qué? Porque supone Que de un estado Acá No sé De un volumen Chiquito Cuando llega A expandirse A un volumen Grande De golpe ¿Qué es lo que pasa? La presión Va a caer Es similar A una válvula Ocurrió rápidamente Y va a haber Una caída De presión Es por eso Que debo Acá La presión Siempre va a caer Va a ser menor Pero En el caso Acá Si yo lo voy A calentar Y acá voy a Una presión Menor a 1,41 Ya estaría mal De llano O sea Por más que Esté buscando Un tanteo Va a salir Un porcentaje Error Mayor al 5% Puede que Me salga 30, 40, 50 Y ya no es correcto Siempre que ustedes Vean que se calienta Es una presión Mayor de Y siempre que vean Este tipo De expansión Ya sea con Val Acá con una membrana Ya sea con un Separador o algo Siempre Dense una presión Menor A 7 Menor Y así Van a encontrar Como les digo Este tanteo Es como dice Por prueba Error Ustedes deben hacer Hasta que llegue A satisfacer Y por eso Es un poco largo Pero bueno ¿Alguna otra pregunta Sobre esto? Una duda Que tengan Si el margen De error Me sale Arriba de 5 Tendría que ir Aumentando la presión ¿No? Para que disminuya Por lo general Aumentarle un poquito Más Hasta que salga Menor a 5 Por eso les digo Este Les aseguro Que la presión Va a ser En este rango Acá Puede que sea El segundo El tercero Depende Entre estos Estos tres De acá Va a ser Este El porcentaje De error Menor Algo de 0,20 Y tanto 0,40 Y tanto 60 Y tanto Depende Lo deben Hacer tanteos Hasta que lleguen De eso También También Podrías Sí También Podría Hacer Este De que Para que me salga Un poquito Más arriba El 142 Tendría que Aumentar la presión La energía Interna Del vapor Y del líquido Tendría que comentar Un poquito Para que la multiplicación Saga un poco más grande Claro O sea Eso Para que salga Esto mayor Que tienes que hacer Tienes que aumentar Lo que es Primeramente La calidad Y como aumento La calidad Debo aumentar Líquido Y debo aumentar El vapor Entonces Debo aumentar Presión Para que salga Mayor Si ustedes Tienen esto Menor Aumenten presión Y va a salir Esto un poco más Y así Prueben por si acaso Con 0 Con 3,5 Y 3,8 Y le va a salir Desasegurando ¿Alguna otra pregunta Sobre eso? ¿Alguna dudita? ¿Está todo claro?